Pues ahí está la música que es universal, que siempre nos recuerda momentos importantes de nuestra vida y bueno pues precisamente el día de hoy yo le decía que nos acompañan niños muy muy talentosos vienen de la Fundación Telegenio, vamos a estar platicando un momento más con Luis Pablo también está Gabriela Jimena, está Jana Melisa y también está Carla Sofía todos ellos nos van a mostrar pues en su área qué tal es que hacen o cantar o bailar o tocar en este caso por ejemplo Gabriela Jimena nos va a tocar el piano con una canción que se llama Clocks y que yo sé que nos va a gustar muchísimo, ella viene del taller de teclado de la UAM a Tizapán de Zaragoza y bueno pues un aplauso muy muy fuerte, adelante Gabriela, bienvenida ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.